Noticieros, Rancherita del Aire. Padres de familia que están buscando cambio de escuela. Algunos de ellos vienen de colegios particulares, pero otros vienen también de escuelas públicas simplemente por no haber quedado sus hijos en la escuela que ellos habían seleccionado. Pero podemos contar aproximadamente unas 50, 60 personas en este lugar haciendo fila. Se les está atendiendo por ventanillas según nos dicen ellos. Pero bueno, simplemente esta situación que se ha provocado también por la pandemia de que padres de familia de escuelas particulares pues no quieren, no desean continuar en su colegio y que bueno, buscan un espacio en alguna escuela pública. Vamos a tratar de hacer algunas preguntas a algunas madres de familia. Buenos días, señora. ¿Nos puede decir más o menos a qué hora llegó usted aquí a hacer fila? Pues yo llegué a las 9 de la mañana y llegué. Ya pasan de las 11 y no la han atendido. No, todavía hay adentro hay como 13 personas y todavía no los atienden a nadie porque según está facturada la red. O sea, allá de Saltillo. ¿Qué buscan ustedes aquí? ¿Por qué la fila? Yo estoy haciendo la fila porque como a mi hijo me lo pusieron en la Benito Juárez y yo vivo en Cumbres y ahí está la 38. O sea, todas las personas que estamos aquí es para hacer los cambios. ¿Cambios de escuela? A cambios de secundarias. Escuelas secundarias, son cambios. Ajá. ¿Por qué no quedaron en la escuela que ustedes eligieron? Ajá, no quedamos. Ajá. Por eso no. Ajá. ¿Desde qué hora está usted aquí, nos dice? Yo soy de las 9 de la mañana aquí, pero ya la gente ya está, yo pienso que ya está como de las 7 de la mañana la gente ya. Ajá. Haciendo fila. Desde las 7. Ajá. Muy bien. ¿Y qué piensa de esto? Ay, pues es que está muy, o sea, pues no sé qué está pasando, que está muy despacio todo. ¿Les dieron un numerito? No, nada, nada, nada. ¿Cómo van llegando? Sí, como van llegando, vamos haciendo la fila. ¿Ustedes aquí se están organizando solitos? Ajá, ajá. Muy bien, muchas gracias. A ver. Noticieros, Rancherita del Aire.